Con él en la ciudad Siempre con él y yo estoy solo No me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre con él y yo en silencio ¿Cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con él siempre con él y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto Esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida Soy el único que te ama Y mira qué ironía querida Y ya no puedo más Y ya no puedo más Esta batalla no es igual Y mira qué ironía querida Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Que te ama Que te ama Y mira qué ironía querida Gracias.